Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de GoTalkTo? Es un placer saludarlos en esta tarde. Soy la profesora Giselle y es un gusto en esta tarde recibir a uno de nuestros invitados que yo quiero muchísimo, que aprecio mucho y con quien he hecho muchísimos Facebook Live, la chef Ana Ochoa. Bienvenida, chef, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muchas gracias, nuevamente estamos juntas. Estoy muy feliz y muy emocionada de poder compartir hoy un nuevo tema contigo, que seguramente va a ser enriquecedor para las personas que vayan a escuchar este podcast. Claro que sí, porque este podcast va a ser muy interesante. Vamos a hablar de comida, pero ahora vamos a hablar de una tendencia, la tendencia del mood food. ¿Qué es esto, chef? Vamos a hablar precisamente de esta cuestión que está ahora en boga, que está de moda. Cuéntanos, ¿qué es el mood food? Pues, estuve investigando un poquito y esto es algo que se ha estado dando últimamente, pero déjame contarte que esto nació en Japón. Los japoneses lo pensaron y lo crearon. Querían incluir alimentos que aportaran bienestar y felicidad a nuestra dieta. Alimentos que nos hicieran felices o que, por ejemplo, está la chica que está como despechada, como se dicen, y que nada la contenta. Claro, ¿verdad? Pero resulta que esta chica se va a su casa y se va a comer el galón de helado y eso le causa felicidad. Entonces, eso era el fin con lo que lo crearon los japoneses. Alimentos que nos dan felicidad y nos dan placer a nuestro cuerpo. Ah, muy bien. Bueno, entonces, así que nos hagan sentir muy bien, ¿verdad? Entonces, se puede... Que nos hagan sentir bien. ¿Se puede conseguir felicidad comiendo? A ver, dime, chef. Por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, conozco personas que dicen, voy a hacer dieta de lunes a viernes. Me voy a cuidar de lunes a viernes. Y supuestamente se van a como autocastigar comiendo alimentos saludables. Pero resulta que llega el sábado y dice, me voy a comer alguna hamburguesa, o me voy a comer algún pastelito, o me voy a comer algún postre. Entonces, estos alimentos son los que nos causan algún placer o alguna felicidad. Por ejemplo, algún pastel de chocolate. Ah, sí, por supuesto. Un súper choque en nuestro cerebro y activa inmediatamente la glándula hormonal que se llama, que es la serotonina. Ajá, sí, la hormona de la felicidad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, me como un pastel de chocolate, un brownie, un lava cake. Entonces, es... Ay, chef, ya me antojaste. Como un choque en nuestro cerebro y esa glándula inmediatamente se activa. Ay, qué rico. Entonces, se empieza a segregar la serotonina y empezamos a sentirnos bien, ¿verdad? Por eso tenemos esa sensación tan rica de querer seguir comiendo, ¿no? Sí. Y si te has dado cuenta, el chocolate no es tan malo, pero si lo consumimos en exceso, pues todo exceso es malo. Pero si nosotros, por eso existen las porciones, pero si esto se consume en exceso, definitivamente es donde está ese choque. Ajá. Y no solamente el chocolate es lo que hace que esto nos... Yo tengo aquí apuntado algunos alimentos que nos dan placer. ¿Cuáles son, chef? Cuéntanos, ¿cuáles son todos esos alimentos? Por ejemplo, están los alimentos picantes. Tú, hay que identificar, por ejemplo, hablábamos en un momento cuando estábamos haciendo un Facebook Live de la capsaicina. Entonces, eso choca también, es un choque. Recuérdate que todo, toda emoción va a dar al cerebro también. Claro, todo pasa por aquí primero, ¿no? También, exactamente. Esas glándulas y esas hormonas que también tenemos en el cerebro, recuérdate que esos químicos se agregan cuando uno consume estos alimentos. Y es importante que te pueda destacar un poquito cuáles son los alimentos que inmediatamente llegan y dan la orden como a nuestro cerebro para que esto se active. A ver, cuéntanos, chef. Los alimentos picantes, los alimentos ricos en yodo, ¿qué quiere decir esto? Que estén muy condimentados o que tengan mucha sal. El ajo también es algo que... Ah, mira, el ajo. Además es que es muy bueno, es muy bueno para otras cosas, ¿no? Yo sabía que también tiene otras propiedades. Yo estaba investigando y dicen que hay personas que de hecho lo consumen el ajo en ayunas. El ajo en ayunas te puede ayudar para cuestiones cardiovasculares. Sí. Y ese es el choque que hay también, no solo en tu corazón, estaba leyendo, que es en tu corazón, porque te va a causar por la cuestión cardiovascular y en tu cerebro también. Pero un ajo en ayunas dice que te leo a un poco. Yo sabía, por ejemplo, para los adultos mayores, muchos consumen cápsulas de ajo porque les ayuda con la cuestión de la artritis. Entonces dicen que es muy bueno consumir el ajo, entre muchas otras cosas, ¿no? Muchas propiedades que tenemos en la cocina, pues. Nuestra salud está en la cocina, ¿no? Finalmente está en la cocina. ¿Qué otro alimento? ¿Qué otros alimentos? Aquí tengo otros. Los mariscos. Los mariscos también. Por ejemplo, esto te puedo mencionar dos. El camarón y la langosta. La langosta es algo que también causa mucha felicidad al momento de consumirla. Los amantes de los adultos no me van a dejar mentir. Pero eso es, estos son los alimentos que yo tengo aquí. Sí, que te puedo decir que son como entre los más. Que te dan felicidad. Pero son los que están más accesibles a nuestra, o sea, a nuestro alcance, que los podemos encontrar en un supermercado. Claro. En una tienda de conveniencia. ¿Sabes qué otro alimento, Che? En una tienda de barrio, como dicen. El vino. Creo que también el vino, el vino al contener. El vino también. El vino, de hecho, si te das cuenta, me voy a meter a otros temas, pero no voy a ahondar tanto. Pero por ejemplo. Ya no vamos por las ramas. Sí. Pero muchas personas me entenderán, que vayan a ver este podcast, me van a entender. Las personas que se van de luna de miel, si te das cuenta, en las habitaciones. Bueno, yo no sé de eso, pero en la motelería me he dado cuenta. De verdad, que te ponen vino. Algún vino esfumante o algo, algún champán rosado, con algunas trufas. Por ejemplo, las fresas con el chocolate es algo que causa muchísima felicidad en tu cuerpo. Claro. Y esto lo dejan mucho en las habitaciones, para poder estimular esa glándula de la felicidad que le dice. Claro, y que obviamente la pareja esté muy relajada, muy feliz. Y con lo que decías de los mariscos, por ejemplo, también, yo sabía, y no sé si sea verdad, que, por ejemplo, los mariscos son afrodisiacos, que tienen esas propiedades también. Exacto. Esa es la palabra correcta. Sí. No sé. Por eso te dije que no quería ahondar mucho en el tema, pero tú ya lo tocaste. Son afrodisiacos, chef. Entonces, bueno, estimulan al estar felices, pues, bueno, obviamente, pues, nos sentimos con mucho placer, nos sentimos muy bien y estamos contentos, ¿no? Esa es la cuestión. Y dime, chef, ¿qué alimentos no son mood food? ¿Qué alimentos no deberíamos incluir en nuestra dieta para evitar sentirnos mal? Bueno, esto, algunas personas dicen, me puedo comer una hamburguesa y me puede causar placer, me puedo comer unas papas fritas que me van a causar placer. Sí, con chile, con chile, sí. Con chile, con chile tajín o con chile... Valentina, que se come aquí en México, la Valentina. Ajá. Pero estos alimentos no nos van a causar como un buen efecto en nuestro cuerpo porque son, recordemos que son grasas saturadas. No nos van a servir para nuestro sistema cardiovascular. Claro, tapan las arterias. Nos van a subir demasiado y más si tenemos alguna tendencia familiar, esto puede llegar a pasar. Pero, este, los alimentos ricos en grasa, ahí sí que ricos, porque de verdad, o sea, a quién se puede resistir a pizza, a unas papas fritas, a una hamburguesa. Todas las grasas, ¿no? Yo creo que nos produce mucho placer en ese momento. Exactamente. Y tenemos que tomar en cuenta que estos alimentos también son ricos en grasa, en grasa y en sal. ¿Y qué es lo que produce esto que me va a causar mucha seda? Al momento de comer algo con demasiada, demasiada grasa y demasiada sal, obviamente el cuerpo va a reaccionar y me va a causar mucha seda. Porque la sal y la grasa dilatan las papilas gustativas. Déjame decirte que estos alimentos por tener glutamatos, cuestiones monosódicas. Claro, químicos. Entonces, todos estos químicos repercuten muchísimo en el cuerpo y dilatan nuestra pupila. Por ejemplo, me como una pizza o algo. Las pupilas se dilatran y te pide más y te pide más. Sí, las papilas. Ajá, las papilas. Las papilas químicos. Ajá, estos choques son por los choques químicos que contiene el alimento. Entonces, contestando a tu pregunta, los alimentos ricos en grasa y en sal son los que pueden parecer muy ricos y muy vistosos, pero no nos van a causar ningún buen efecto en nuestro cuerpo. Claro, ¿no? Puede ser de corto o a largo. Sí, como dices, es momentáneo. Empezar a hacer. Exactamente. Y a largo plazo que tengas triglicéridos altos o que tengas problemas cardiovasculares. Sí, sí, entonces eso no es muy saludable, obviamente, ¿verdad? O sea, te da placer momentáneo, pero a la larga te va a producir muchas enfermedades. Entonces, eso no es muy... Nos da un placer falso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Falso. Que estamos engañándonos. Sí, porque es como un espejismo o algo así que te dice cómame. Pero definitivamente si lo consumes muy seguido, pues no creo que te vaya a causar un buen efecto en tu cuerpo. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Y dígame, chef, ¿podemos transmitir nuestras emociones a la comida? ¿Eso también sería parte del mood food? Háblanos de esto. Por supuesto que sí, porque creo que ya lo habíamos tocado también tú y yo de ese tema. Y siempre que... Sí, en alguno de nuestros, en nuestro club literario hablamos. De nuestras tantas que hemos tenido, pero sí también las emociones sí las podemos transmitir. Por ejemplo, nosotros que cocinamos, los chefs que cocinamos, transmitimos amor, transmitimos dedicación, transmitimos todas, como dicen ustedes, todas esas buenas vibras también que se podría decir en un buen momento. Si estoy haciendo las cosas por salir del paso o definitivamente la persona va a sentir cuando algo está elaborado, bien hecho, bien elaborado, pero también va a sentir cuando no, cuando eso está hecho solo porque, porque sí. Sí, y sí, o sea, definitivamente como hablábamos, las emociones sí se transmiten a través de la comida. Claro, ¿verdad? O sea, podemos entonces, o necesitamos cocinar con mucho amor para poder infundir eso y que también el estado de ánimo de la persona que está comiendo, pues sea óptimo y sea muy bueno, ¿no? O te sientas, ah, como dicen, ¿no? Mamá que prepara la sopa tan rica o la comida con mucho amor, con mucha dedicación, pues eso es parte del estado de ánimo. Y también tiene que ver con el estado de ánimo del comensal, porque déjame decirte que a veces no todos nosotros tenemos la culpa, nosotros los chefs no siempre tenemos la culpa, sino que a veces la persona está muy enojada y dicen que es que lo comió con mucha bilis o algo así, entonces eso sí tiene que ver. También tu estado de ánimo, entonces. Ajá, ajá, entonces si comes como muy molesta, muy enojada, pues definitivamente la comida también repercute y te va a caer pesada, no siempre el chef o el cocinero va a tener la culpa, sino que a veces nosotros comemos con mucha ira o con mucha cólera o tuvimos algún disgusto, entonces eso también nosotros como a veces como comensales también tenemos culpa. Claro, bueno, hablábamos hace ratito sobre la comida kosher, ¿verdad? Y comentábamos lo especial que es esta comida. Háblanos un poquito sobre esto. Pues ellos tienen una dieta como muy rigurosa, déjame decirte, porque hasta en el momento cuando están preparando para ellos, desde el momento que están hasta desinfectando algún tipo de alimento, algún tipo de vegetal, porque recordemos que ellos son pocos para los cárnicos, y es importante destacar que ellos no consumen cerdo, no consumen chancho, como dicen en algunos países. Ajá, un chancho, sí, puerco. Entonces, no consumen puerco. Entonces, es importante también decir eso, que ellos son muy rigurosos en su preparación, desde el momento que están desinfectando el alimento que van a consumir, hasta el momento de la preparación, hasta el momento de servir. Ellos, te das cuenta, de hecho en cocina no se puede mezclar la misma tabla con la que corté algún tipo de cárnico, o algún tipo de ave, y no lo puedo mezclar, si voy a cortar algún tipo de vegetal o algo, sino que ellos tienen todo por aparte, cuchillos, tablas, utensilios, valga la redundancia platos para poder presentar o emplatar la presentación que van a hacer. Entonces, ellos sí son muy, muy estrictos y muy rigurosos en el preparado de los alimentos, tanto desde la desinfección. Como de la preparación. Como hasta la hora de presentar el plato. Bueno, y deja de, te comento, digo, para los que no saben un poco sobre lo que es la cocina kosher, pues es la cocina o la comida que consumen los judíos. Ajá, ellos, para ellos la alimentación, y no solo para ellos, sino para muchas culturas, la comida es algo muy importante. Lo que mencionabas, de hecho, desde que matan a los animales, debe haber un proceso de respeto al animal. No lo puede, no puede matarlo cualquier persona, tienen sus carniceros especiales. Entonces, todo eso es porque precisamente ellos consideran que todo eso que te vas a comer va a entrar a tu cuerpo y lo va a llenar ya sea de bienestar o de malestar. Por eso tienen esa cuestión tan específica. Todo ese tipo de restricciones, hasta debo decirte que no solamente tienen ellos restricción con los cárnicos o con los vegetales, sino que ellos, recuérdate que también utilizan y consumen un pan sin levadura. Entonces, desde ahí, ellos tienen ese gran cuidado porque recuérdate que la levadura es lo del gluten también, o sea, entonces ellos son muy cuidadosos en ese sentido y tienen mucho cuidado al momento de consumir algún alimento. Y eso es en todo sentido porque hasta estaba leyendo una oportunidad que ellos hasta los productos dentríficos para todas las cárnicos, ellos son muy rigurosos y no consumen cualquier marca. Entonces, ellos son un estado detallistas en todo lo que es el consumo para el consumo humano, se podría decir. Sí, todo lo que va a entrar a nuestro cuerpo, precisamente este movimiento que hablamos del mood food, de eso se trata, que te infunda felicidad, que lo que estás comiendo te dé felicidad. Y como decías también, una hamburguesa te puede dar felicidad, te dice cómeme, pero no es precisamente lo que te va a hacer provechoso para tu cuerpo. Entonces, por eso debemos ser un poquito más conscientes de lo que comemos y a veces no lo somos, ¿verdad? Y dime finalmente, chef, ¿qué recomiendas, además de ingerir estos alimentos que ya comentabas, como el chocolate o que decíamos el vino o las frutas, como las fresas, los vegetales? Entonces, ¿qué recomiendas para que nosotros vayamos cambiando nuestro estilo de vida y nos adentremos en el mood food, en este movimiento que es tan saludable y tan bueno? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, primero sería ideal de que cada quien tuviera como su huerto en casa, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Podemos plantar nuestros propios vegetales, nuestras propias hortalizas, nuestros propios tubérculos, ¿por qué no decirlo? ¿Qué pasa con esto? Que los que a veces o la mayoría de veces compramos en los supermercados o incluso en el mercado, ya traen algún tipo de pesticida, Isel. Sí, claro. Vienen muy contaminados. Y no sabemos qué tipo de pesticida y algunos hasta pueden hacer, ser dañinos o algunos hasta pueden causar muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces cuando está en el momento de riego, cuando están en el plantillo, digamos, a veces se pasa alguna dosis o algo, entonces no estamos 100% seguro. Hay personas que ni siquiera lavan los vegetales, no tienen ese cuidado. Ay, mira qué peligroso, sí, es muy malo. Entonces es muy peligroso por, pues, por esa razón. Entonces es muy recomendable que cuando compremos algún tipo de vegetal, siempre es más ahora con todo esto que se ha vuelto la higiene como tan, tan, algo tan latente como esto del COVID, Giselle. No, es muy importante, imagínate, no, cólera, o sea, te puede dar cólera o cualquier otra cosa. Hay personas que tienen esta cuestión de lo de coli, que es lo de coli, que a veces traen, son tantas cosas que no sabemos en dónde han plantado todo esto. Entonces puede llegar algún animalito, puede hacer su necesidad y ahí quedó eso y no lo limpiamos. Todos esos detallitos es por eso de que debemos de tener en cuenta que debemos siempre lavar y desinfectar nuestros vegetales, nuestras frutas, las hortalizas que usemos. Para mí eso siempre es muy importante, entonces desde ahí se evita la propagación de muchas cosas, de muchas enfermedades, de muchos bichitos que pueden nacer en nuestro estómago. Entonces es muy importante. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Evitar los alimentos congelados. Ah, eso es muy importante. Porque no estamos consumiendo, estamos a veces engañándonos a nosotros mismos y decimos es que esto es fresco, pero realmente no lo es, porque recordemos que fresco es decir, por ejemplo, voy a comprar un pescado que esté totalmente fresco. Moviéndose, que me cierre el ojo. Lo llevo al horno y ya lo puedo consumir, pero si lo dejo en la heladera un montón de tiempo, déjeme decirles, como eso ya no está fresco. Entonces, mi recomendación, respondiendo a tu pregunta, es no consumir alimentos congelados. No consumir, lo recomendable sería también, como les digo, plantar nuestro propio huerto. Claro, sería lo ideal. Para finalizar, evitar los alimentos que les digo, que les mencioné anteriormente, que tengan mucho químico, glutamato, algún tipo de monosódico, demasiado yodo. Demasiados conservadores, ¿no? Demasiados conservantes o conservadores que a la larga al cuerpo no le, por ejemplo, yo siempre he luchado con esto y esta semana me topé con una persona y me dice, ella trabaja en un tema de mercadeo y me pidió la lista de las cosas que a veces yo consumo, ya sea en mi trabajo o en casa o algo. En blanco, en la casilla de consomés, porque el consomé en polvo yo no lo consumo. Y me dice, pero ¿por qué no me pusiste para mí? Eso era importante, me dice. Porque realmente yo no lo consumo. Cuando yo voy a hacer algún tipo de consomé o algo, yo misma lo preparo. Si yo necesito algún consomé de pollo, yo misma lo preparo. Algún consomé de res, igual. Tu misma lo preparas. Yo mismo lo preparo. De hecho, en Gotoktu hay un Facebook Live donde yo hice los, para, son las bases. Los caldos, ¿no? Los caldos y todo eso. Pero estos conservantes y estos, estos, ¿cómo decirte? Condimentos, porque los condimentos también, esto de hecho es como un condimento, pero es un condimento falso. Entonces, no es recomendable para el cuerpo porque hay gente que se asusta y dicen, mire, pero ¿de qué hacen el consomé de pollo? De toda la masa del pollo. La deshidratan, le ponen glutamato, le ponen unos ódicos. Mucho químico. Conservadores, como tú dices. Y ese es el consomé. Igual es el consomé de res y todo. Y tan sencillo que es hacer un consomé natural. Claro, sí, mucho más, como dices. Sin daño en nuestro cuerpo. Sí, sin glutamato y sin tantos otros químicos que pueden dañar, obviamente, nuestro cuerpo. No, pues qué buenas recomendaciones, chef. Entonces, de verdad que sería muy, muy bueno que todos pudiéramos incluirnos en este movimiento del Mood Food para que realmente podamos experimentar ese placer de estar comiendo lo natural, de estar en contacto con lo de la tierra, ¿verdad? Con las cosas que vienen directamente de la tierra. Y cuidar lo que comemos. Porque con el estilo de vida que llevamos, pues a veces no nos preocupamos mucho, ¿no? Comemos lo que sea. Y sin ser muy conscientes de lo que está entrando a nuestro cuerpo, va a influir en nuestras emociones. Si nos vamos a poner tristes o si nos va a poner a lo mejor ansiosos. O a lo mejor si nos va a dar felicidad. Y nos va a hacer bien para el corazón y para todo nuestro sistema. Muchísimas gracias, chef. A ti. Muchas gracias. Nos hablamos muy pronto, amigos de Gotoctu. Espero que hayan disfrutado este podcast. Muchísimas gracias a la chef Ana Ochoa. Síganla en Gotoctu, en los Facebook Live, tan deliciosos que organizas, ¿verdad, chef? Próximamente ya. Pues espero, sí, ya regresamos. En una semana regresamos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. .